Llega la primavera y con ello los grandes especiales en la Sierra Western World. Escucha bien, botas de avestruz y cocodrilo a solo 79.95, cinturones 24.95, un gran surtido de sombreros diferentes, formas y estilos desde 39.95 y son de 30X. Para los tribaleros las botas rodeo, solo 99.95, la Sierra Western World, 573, 46, 70, pero esto sigue, pantalones vaqueros 24.95, camisas de seda 14.95, tejanas 99.95, las hormas te las limpias y si quieres te la cortas, la Sierra Western World, el único lugar donde te fabricamos tus botas y cinturones a tu gusto y medida, trabajos garantizados, además ensamblan cualquier herraje en cualquier cinturón, la Sierra Western World, 615, 573, 46, 70, 819, More Fresh Bottle Pie.